En Pérez Celedón y toda la región Brunca, la hora de restricción actual de lunes a domingo es de 9 de la noche a las 5 de la mañana. En la Policía de Tránsito realizan controles para que los conductores respeten ese lineamiento, además de controlar que las personas no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Vamos a estar en controles de carretera. Quiero recordarles que si usted por una u otra razón pues tiene que trasladarse a su lugar de trabajo. Quiero recordarles también lo que es la carta, ¿verdad?, que debe estar vigente. Deben deportar lo que las excepciones establecen, tal y como lo establecen las excepciones. Debemos de prevenir el consumo del alcohol porque desgraciadamente se ha estado dando que después de la hora establecida por el decreto, que son las 9 de la noche, pues algunas personas se quedan en algunos lugares, bares o en casas de habitación, en el consumo de alcohol y por lo cual nosotros también vamos a estar en control de este tipo de situaciones. Los controles que se hacen en carreteras de la región Brunca son importantes. Quiero indicarles que se van a implementar más cantidad de controles en horas de la noche, los fines de semana, entonces para que lo tengamos presente y no se nos tome por sorpresa este tipo de controles de carretera. El llamado de atención por parte de las autoridades de tránsito no se hizo esperar. Estamos realizando los controles respectivos en carretera. Yo les insto a todos los conductores que pretendan salir después de las 9 de la noche, los fines de semana, y después de las 9 de la noche también entre semana que estamos, que pensemos que la economía del país está mal, estamos muy mal. No nos expongamos a una infracción de tránsito. Nosotros como policía de tránsito pretendemos regular esa situación, no andar detrás de nadie ni andar sancionando a las personas que anden trabajando. La restricción en esta zona sigue sin cambios para esta semana.